Ya estamos de vuelta en este show en cuarentena y les tengo un video muy especial, sobre todo para esas abuelas guapachosas. ¿Saben que las abuelitas de antes, bueno, eran unas abuelitas de antes, eran tranquilitas, eran modositas, se controlaban mucho al hablar. Uno decía abuela échame un cuento. No, tú sabes, cuando yo conocí a tu abuelo, y siempre era así, cuando yo conocí a tu abuelo, bueno, qué bonito ese momento, nos casamos allá, era una persona pura, pura de corazón. No había conocido más que un solo hombre, no había visto más que un solo muñeco en su vida, y con él tuvo seis hijos, no había televisión tampoco en esa época, después fue que vino Sábado Sensacional y todo lo demás, pero esa gente es como pura, pues esa gente no tuvo, se murió ese señor y esa mujer no tuvo más nunca otro marido, siempre dedicada a sus hijos, tuvo 15 muchachitos, y esos muchachitos tuvieron su muchachito, y cuando llegaron esos nietos, la abuela pues siempre muy como una viejecita de San Nicolás, pues siempre tejiendo, siempre dedicada al hogar, siempre esperándolos con la cena hecha, siempre invitándolos los domingos a comer, una abuela, una abuela, ahora no, ahora las abuelas son locura total, porque las abuelas, ponme un merengue ahí, préndeme un cigarro que fumó para adentro, y se dice, abuela, ¿qué pasó? No, si yo me consigo un hombre, no, no lo perdono, o sea, tú dices, abuela, bueno, en esta oportunidad se empiezan a grabar, porque ahora todo queda registrado por video, se empiezan a grabar, una niña le pregunta una cosa, pero una cosa así como, abuela, ¿y este vaso? Bueno, y la abuela sacó un tema que no tenía nada que ver con el vaso, no, que ya tú sabes por dónde me meto yo ese vaso, abuela, ¿qué pasó? Abuela, no, 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 no haga esta cochinada, vamos a ver el video. Nana, mira, la otra vez cuando hiciste ese sándwich cosa, se me metió un pelo. Oh, a ver, me está criticando por mis pelos, tiene razón. Y dije, oh, mira un pelo, dijo mi mamá, the best part. Pero son mis pelos, no son los pelos de alguien extraño. No sé. Y son pelos de aquí, no son pelos de allá. ¿Poniste la comida ahí? Porque es una protección, no, no van a venir de ahí. Hay gente que pone la comida ahí, hay adultos que comen ahí. ¿Cuánto voy a decir eso? ¿Qué? En la cena. Solo tienes que saber lo que hablo. Le dañó la infancia a la niña, le acaba de dañar, la niña sí. No, ¿qué gente que le gusta comer de allá? La niña, ¿cómo? Estábamos hablando de los tacos, ¿cómo terminamos en la Totona? Tacos, Totona, no, no, porque era con té, era con té la conversación. O sea, ¿qué pasó? Abuela, para adentro. Y además transmitiendo. Y ella, mira, lo que le faltó fue prender la música y empezar a bailar. No, hay que controlar, abuela, para adentro. La niña, pobrecita, picando un tomate. La niña, pero ni siquiera me empezó, no me enseñó ni siquiera a picar el tomate. Ya me está dando la torreja. ¿Qué es esto, abuelita? O sea, entre AMLO y la abuela, están de los nervios. Ahora en México, parece que están reculando porque vieron que el virus viene en serio. Porque al principio, el señor AMLO, no, eso no pasa nada. Salgan a abrazarse, salgan a besarse. ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente guardada? La economía no se puede detener. Tenemos que luchar contra el virus. Y por supuesto la gente estaba, sí. Y bueno, ya tú sabes que no. Bueno, la cosa no se pone fácil. Por supuesto hay lugares del mundo que la gente, como les decía, están desesperados. Hay unos que empiezan a cantar por la ventana y hay otros que dicen, voy a huir de esta casa. Así es como, se disfrazan de perros. He visto gente que se disfraza de bolsa, agarra una bolsa negra y se la pone encima. Y cuando viene la policía, se tapa y parece que estuviera una bolsa de basura en la calle. Y este no aguantó. Y este fue el más rebuscado de todos. Se disfrazó de arbusto. No tenía un mejor disfraz. Él se disfrazó de arbusto y dijo, me voy para la calle esta tarde con Cristo la acera. Vengan el video. No se pongan a inventar, está disfrazándose de vaina para salir para la calle. Bueno, este que se puso a inventar, porque en medio de la situación la gente quiere solucionar esto. Entonces, bueno, un astrofísico, se trata de un astrofísico australiano que se encontraba aburrido en medio de la cuarentena y quiso crear un método para evitar tocarse la cara. El astrofísico australiano llamado Daniel Raydon terminó en el hospital después de insertar imanes en sus fosas nasales. Su intención era construir un collar que le advirtiera cuando se tocara la cara y así dejar de hacerlo para evitar el contagio del coronavirus. No se pongan a inventar, porque se ponen a inventar, porque leen un libro, porque vean una película y se ponen hasta inventando en la casa. Es como cuando salió la película de las 50 sombras de Grey. Yo nunca he visto tantas mujeres leyendo un libro a la misma vez. Hace poco mujeres leyendo ese libro, las 50 sombras de Grey, cuando salió la película, bueno, bueno. Hubo gente internada en clínicas, hospitales en el mundo entero, porque, obvio. Entonces, ay no, Rosalinda, estoy leyendo el libro, entonces Rosalinda leyendo ese libro y las amigas leyendo ese libro. Y cuando agarraban a un hombre, que creen que esos hombres son el galán de 50 sombras de Grey, bueno, hombre, un pre-infarto, no, que yo me lanzo de aquí, que yo me pongo, se ponían cosas de cuero y a echarse candela en el cuerpo, todo el mundo quemado, senos quemados. Mi amor, tú tienes sobrepeso, no te estás poniendo a inventar a que tú eres ahora sexy. Lo tuyo es normal, el misionero normalita, llegaste con tu bata de baño, se bañó, se echó talco, le esperó al Señor, nada de que échame la cera de la vela aquí, te quemas, tú eres alérgica a eso, no te puedes estar exponiendo. Rosalinda, ¿qué pasó? O sea, tú no te puedes, al Señor Bonifacio, tú no te puedes que no, que sácate el muñeco y dame por pipichetada, no se puede, porque a lo mejor te rompen una amalgama y te sacan un diente en un momento dado. No, que yo lo que, yo chupo y no muerto, o sea, tienes que controlarte, no puedes hacer nada de eso, porque después entonces vienen las consecuencias, termino un hospital lleno de coronavirus, ¿usted por qué está aquí? No, porque me tiré del closet arriba y me estaban esperando abajo y no llegué, que ahí fue en el piso, no entré a la cama y bueno, me llevé un coñazo, me partí una pata, no puedes, no puedes, porque la gente pone, está leyendo libros, viendo películas, la película esa de las 50 sombras de Grey, la gente salía de ahí, encendía, llegaban a la casa y se sentían, no joda, Demi Moore, llegaban, que, 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 hoy te doy lo tuyo, pero usted se tiene que poner, bañese normal como usted se baña, se dice su colonia Yannaté, se pone su bata y espera a su hombre sentado en la cama y cuidado que no en el filo, porque si se cae se puede fracturar una parte de su cuerpo, tiene que cuidarse, estamos en momento de crisis, no se pongan a inventar. Bueno, entre las otras noticias que tengo, entre las cositas que han pasado durante esta semana, la, 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 ajá, bueno, esto va justamente con el tema que estoy hablando, un efecto cuarentena, hubo un fuerte aumento en la venta de juguetes sexuales, se ponen a andar, la gente anda ahora con la pornografía y con todo tipo de muñecos y cosas de plástico, tengan cuidado, porque ya yo les he puesto en el show innumerables, innumerables veces, les he puesto en el show a la gente cuando se mete cosas por detrás, y después no se las puede sacar y tienen que ir para el médico, ahorita no se puede estar pidiendo para el médico, ni para emergencia, ni nada, que yo me metí, me metí unos lentes porque no los encontraba y me senté en ellos, mentira, mentira, porque la gente piensa que, no, yo puse aquí una vez, pues sabe cómo inventan los chinos que inventaron hasta coronavirus, se metió una, una, una aspiradora y no se podía sacar porque parece que se la metió y prendió la aspiradora y chupó, chupó allá adentro y bueno, entonces llegó al hospital con la cola de la aspiradora, la rainbow, arrastrando la rainbow y la enfermera le dijo, ¿y a usted qué le pasó? No, que yo estaba aspirando, pero como yo aspiro desnudo, me agaché y no, no me venga con ese cuento, no me venga con ese cuento. Vamos a hacer otra pausa aquí en este show de cuarentena y antes de irnos, queremos por supuesto agradecer la confianza, la fidelidad de los clientes que nos han acompañado durante todo este tiempo y que nos siguen acompañando. Tengo que hablarles de la pantalla que nos da la mejor exposición en todos los Estados Unidos, de costa a costa, nuestra gente de arroba TVB Network. Ellos están en Comcast, en DirecTV, que ahora además están completamente libres en DirecTV, si usted posee el sistema DirecTV va a encontrar TVB Network ahí para que vea la mejor programación donde muestran este show y todas las cosas que nosotros hacemos están a nivel nacional. Es el único canal hecho por venezolanos para hispanos que está en todos los Estados Unidos a nivel nacional. Y con ellos ya regresamos.